...y culturales que hoy están más unidos que nunca, porque la ciudad nunca estuvo dividida, podemos decir con mucho orgullo, sacamos a Quintero, sacamos la peor tragedia política que ha tenido la ciudad de Medellín, sacamos la peor crisis de institucionalidad que ha tenido la historia de Medellín, sacamos la peor crisis de corrupción que ha tenido la ciudad de Medellín y hoy la ciudad está completamente unida, se siente la efervescencia en las calles por sacar este proyecto político, porque no es solamente Daniel Quintero el que acaba de salir, son todas las personas que junto a él desde la alcaldía de Medellín construyeron la peor crisis de corrupción en la historia de Medellín y todos los que acaban de este recinto les fueron completamente cómplices, tienen que responder políticamente por toda la crisis de institucionalidad de Medellín, porque hoy van saltando todos del barco, van todos abandonando, pero tres años y diez meses aquí siendo cómplices de la peor barbarie política de la ciudad de Medellín. Hoy la ciudad está celebrando, está celebrando haber sacado este señor de la alcaldía de Medellín, no quiso ni siquiera esperar el cobarde para que el 29 de octubre a punta de votos con una cifra completamente apoteósica y histórica le iban a sacar en la cara la ciudad de Medellín. Fue tan cobarde que le tocó renunciar antes por toda la presión de toda la ciudad de Medellín para que saliera, pero ojo, tenemos que estar supremamente alertas porque este señor no tiene escrúpulos, este señor no tiene límites, ya se oyen mil cosas de que están preparando la salida del país, que están cuadrando mil vainas más, este señor es capaz de hacer lo que sea en estos 29 días y tenemos que estar completamente alertas de lo que pase en la ciudad de Medellín, todos, pero lo que hoy ha pasado es histórico, hoy toda la presión de la ciudad de Medellín, completamente unida, de todos, de todos, logramos sacar a este señor y aquí tiene que haber responsabilidad política de todos los que se robaron a la alcaldía, y de todos los que aquí fueron cómplices tres años y diez meses, que no puedan ser solapados pues acá de que fueron cómplices de toda la corrupción y de toda la crisis institucional de tres años y diez meses y que aquí no va a pasar nada políticamente. Ahora a estar muy pendientes, todos muy unidos al 29 de octubre, hoy nos une una persona en Medellín, hoy une todas unas fuerzas vivas en Medellín y es Federico Gutiérrez, vamos a cuidar a Fico Gutiérrez con todas las fuerzas vivas de Medellín para que no le hagan nada, Fico es la persona que va a llegar a recuperar la institucionalidad de Medellín, va a volver a recuperar el modelo de gestión de Medellín, ahí vamos a estar al lado de él para que la ciudad vuelva a trabajar unida, para que recuperemos los buenos servicios de la alcaldía de Medellín, que otra vez la alcaldía sea para solucionar los problemas de la ciudad, nunca para atracarla, que otra vez la alcaldía de Medellín sea para trabajar por los programas sociales de jóvenes, de adultos mayores y nunca para dividir, que otra vez la alcaldía de Medellín sea para garantizar la seguridad de los ciudadanos y nunca para sembrar odio, que otra vez la alcaldía de Medellín sea ese punto de unión de todas las fuerzas vivas de Medellín y nunca más un alcalde ladrón en Medellín, nunca más un alcalde generador de odio en Medellín y hoy con orgullo todas las fuerzas que nos hemos estado oponiendo durante tanto tiempo y que logramos hoy sacar al bandido, vamos a estar otra vez el 29 de octubre entre todos juntos a recuperar la ciudad, pero aquí, este día, quedará en la historia como el más importante de la historia política de Medellín. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra.